saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno como sabemos ya se puso a punto el dpi de fernando lonzo de itona y bueno el piloto jordan taylon ha llevado a cabo una primera toma de contacto con los nuevos neumáticos con los que contará la categoría en 2019 y bueno como sabemos el innsa campeonato de resistencia americano comienza su temporada la última semana del próximo mes de enero con la disputa de su cita estrella las 24 horas de daytona y antes se disputan los test conjuntos los cuales bueno gozan de gran popularidad conocidos como los conocidos como roar roar bifoar de rolex 24 y bueno y además y además de esto la organización prevé un test donde se suelen hacer pruebas de neumáticos de de balance of performance de cara a la temporada siguiente que se suele datar bueno en diciembre y en que en caso en este año acá ya ha terminado y bueno estos colaboran aquí una especial importancia ya que en la categoría dpi la absoluta de la categoría y en la que va a participar el español fernando alonso de cara a las 24 horas de daytona sufría ha sufrido un cambio de suministrador en cuanto a los neumáticos se dejan atrás los continental y van a pasar a la francesa michelin y bueno como sabemos jordan fue el piloto designado por wayne taylor racing el equipo que tomará para que tomará parte de esta prueba fernando alonso el propio piloto explicó que sólo querían un único conductor durante estas jornadas para detectar mejor los cambios en las nuevas gomas y que el resto de los pilotos está y que el resto de los pilotos estarán en roar y ya que se trata de pilotos profesionales no habrá ningún tipo de problema y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau